como tiene que ser y tú sabes que esto del trastorno mental es uno de los trastornos que más estudiado a través de la historia y hablando de historia si hoy es día nacional del historiador y de la alfabetización de ser historiador debe conocer bien en la amplia gama de la alfabetización pero pero ya el respeto a cada una de esas personas que se dedican a esta a esta ciencia que es la historia y ya esto se instituyó en la república dominicana por el decreto de un decreto del año pasado 562 guión 20 el poder ejecutivo declaró el 13 de enero de cada año como día nacional del historiador esto es en el día de la república dominicana que es una fecha que se celebra el natalicio a su vez de jose gabriel garcía considerado padre de la historia dominicana ya ha nacido un día como hoy pero de 1834 claro que sí en su artículo 2 el decreto encarga el ministerio de cultura en coordinación con la academia dominicana de la historia la celebración de los actos conmemorativos del día nacional del historiador jose gabriel garcía garcía fue un defensor de una república dominicana libre e independiente así como un consagrado militar y estudioso de la historia nacional razón por la que se le reconoce como el padre de la historia dominicana bien las felicidades a todos los historiadores de nuestro país en su día que son muy importantes porque hay una frase que dice si no conoces tu historia estás condenado a repetirla así es así la historia es buena a pesar de los esfuerzos que hoy se realizan en el mundo hay cerca de 780 millones de adultos que no saben leer ni escribir una gran parte son mujeres y estos datos son ofrecidos por la organización de unidades unidas y la ciencia y la cultura o sea la unesco bueno cabe destacar que hoy también estamos conmemorando señores el día nacional de la alfabetización cabe destacar que la alfabetización y la educación son los principios sobre los que se pueden construir un mundo mejor las personas que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena son más libres más trabajadores productivos e individuos menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad pueden adaptarse a nueva circunstancia definitivamente así un día un día muy importante para dos áreas imprescindibles en una sociedad día del historiador y en este caso totalmente que en un momento ha sido fue olvidado pero pero qué bueno que se ha ido revitalizando la república dominicana en cuanto a la alfabetización porque se ha trabajado sin hablar de un partido y olvidándonos de eso pero se ha trabajado con esto aunque nos falta todavía pero se ha trabajado con la alfabetización bueno entonces solamente felicitar a todos los historiadores y todas las personas que están alfabetizados menos a todos ustedes que escriben aiga sé que no hay ningún problema de eso nosotros iremos a una breve pausa comercial tras esto mucho más de nuestro desarrollo yo no sé saber en primera clase ya lo sabe algo te ve hago algo nuevo ahora acontece no lo percibís aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo y